Llame, por favor, al siguiente testigo, que es el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, número 087576. No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad. Sí, efectivamente, comparecí el jueves pasado por la tarde. Bueno, pues puede marcharse. Gracias. 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 Gracias.